de la República de Chile. Es la señora que vemos en pantalla, allí está ya ubicada Isabel Pla, es así como se identifica para asistir a la transmisión de mando presidencial. Son varios los procesos que se están desarrollando, varios los procedimientos, incluso podríamos mencionar que poco a poco van llegando más y más autoridades diplomáticas para poder ser parte directamente de estos procesos. Así es, también arriban a Guatemala otras mujeres que son influencia en diferentes naciones de Latinoamérica. También arriba a Guatemala la ministra de Estado de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos de la República Federativa de Brasil, la señora Dámaras Alves, para asistir también a la transición de mando presidencial. En este año 2020, ellas son recibidas por las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, que poco a poco, a través de los medios de comunicación, han ido dando a conocer los asistentes a esta celebración que vive la era democrática de nuestro país, con la llegada de al menos 50 delegaciones a nuestra nación de forma paulatina desde ayer por la tarde, para poder presenciar todas ellas, justamente mañana desde muy temprano, el informe presidencial, el último informe presidencial del presidente de la nación, Jimmy Morales, quien a las 2 de la tarde, con 30 minutos, estará entregando finalmente a la nueva magistratura de la nación, con Alejandro Yamatey, quien fue electo de forma democrática en nuestro país en el año 2019, y que se convierte en el décimo primer presidente de la era democrática de nuestro país. Mañana tendremos todos los detalles para todos ustedes, y en el transcurso de este día lunes, también la información de quienes más están arribando a nuestra nación.